Y Kiss Oye, y cuando viene alguna de estas bandas a México ¿Ustedes se mueven para esos lugares? Claro que sí ¿Tienen alguna activación? Claro que sí, cuando son festivales Nosotros estamos en los festivales Tenemos un stand de venta Ok, y comúnmente ¿dónde es más edad? Hemos estado ¿El sol? ¿El palacio? ¿Dónde? Hemos estado en lo que era Helland Haven Estuvimos en Force Fest del año pasado Este año esperamos volver a estar ahí Y también estamos buscando para México Metal Fest Hay mucha gente famosa que es amante de esta corriente De este estilo musical Entre los más famosos que te hayan comprado Que hayan venido, que ustedes conozcan Que es amante de esto Pues tenemos muchos amigos de bandas nacionales Como los chicos de Strike Master Que les mando un saludo Los chicos de The Uholy Metal Trivia to Tolkien Nuestro amigo Oz Los amigos de Blast Fury Winter Haven Que son de bandas de la escena Estuvo también por aquí De Luzbel Wizard Han estado aquí ellos Ok, a ver muéstrame las ciudadanas Claro que sí Patricio, a ver Como cual, cual que existe Que hay Pues tenemos Por decir desde Black Metal Ajá Vital Remains Tenemos Trash Metal Así como bandas Como Violent Más Under Y tenemos también así como muy clásicas ¿No? Como por decir A ver una clásica Una clásica clásica Metálica Metálica es un clásico ¿No? Costos A ver cuánto cuesta una playera Una playera te cuesta 140 Una sudadera te cuesta 280 Tenemos parches nacionales en 35% Y también tenemos parches importados Que esa es como la joya de la corona aquí Porque son parches limitados a 100 piezas A ver, a ver, muéstrame Quiero ver uno de esos parches Parte de esos de aquí Ok Ya empezaste, Alejandro Ya empezaste con tus parches Ya Este tipo de parches No te voy a estar dando Este tipo de parches son importados Y la mayoría son limitados a 100 piezas Yo tengo parches griegos De Tailandia De Indonesia Ajá De Argentina De Brasil De Estados Unidos Y algunas producciones que hacen también aquí en México ¿Cómo ves, Mario? ¿Qué te gusta? Me encantan, me encantan Pero yo vi tu cara así de lujuria Desde aquí ¿Cuándo dijeron parches? Sí Sí No, no, porque es que déjenme les digo algo Me está hablando el tanteo, eh Alejandro ¿Le gustan estos parches? Sí Yo supongo que también Pues, ¿qué crees que yo digo que yo vivo de parchando? Ah, ok Tiene un trabajo así, por favor Sí, claro que sí Mario, ¿cómo ves? ¿Qué te gusta de aquí? ¿Qué te vas a llevar? Híjole, yo creo que una sudadera ¿No? Sí Sí ¿Y con esta lluvia? Hoy apenas Claro que sí Me gusta Muy bien Bueno, ahora nos vamos a mover a una Bueno, nos vas a llevar a tú Claro que sí Kevin es nuestro guía Vamos a pasar a algo que pocas veces van a Sí, sí lo han visto Y digo, han tenido oportunidad Pero, nos vamos a platicar A ver Bueno, dentro de Hammersmith También tenemos a nuestras chicas de Valkyria Tattoo Ok Ellas son dos tatuadoras Aquí están en su espacio Hola, hola Voy a pasar para acá ¿Cómo se llaman chicas? Bueno, yo me llamo Monse Hola Monse Y yo me llamo Isla Mucho gusto Hola Isla ¿Cómo están? Muy bien Una tarde lluviosa, ¿no? Sí, ahora sí que les agarró la lluvia Está bueno para el calor Bueno, bueno, entonces díganme para que ellas Sí, sí, nos paramos acá ¿Está bien? Sientes, sientes, chicas Sí, sí, sí Ah, bueno, estamos bien Oigan, qué maravilloso lugar ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Estamos por cumplir un año Cumplimos un año justo el... Este domingo Domingo 28 Ya cumplimos un año de haber abierto aquí Es un aniversario Sí, nuestro primer aniversario Cuando sean 18 años como si yo Hay que invitarles Oigan, chicas Platíquenme ¿Quién es más en tron para los tatuajes? ¿Los hombres o las mujeres? ¿La clientela a qué asciende más? Venga, hombres o mujeres ¿Quiénes son los buenos? Pues Pues las mujeres Son más chillones los hombres Sí, hay que reconocer Que los hombres son más chillones ¿Sí? Sí, no Se quejan mucho más A ver, tengo curiosidad Antes, tener un tatuaje Por mucho que seas un tatuaje ¿No? Dos De repente veo así Cuates, amigas Que ya tienen toda la manga tatuada Saludos, hijo de Octagon Este Ya tienen la manga tatuada El cuerpo tatuado La pierna tatuada A ver Los mitos El dolor Existe el dolor en el tatuaje Sí, sí duele Pero, o sea, realmente Es un dolor muy soportable O sea, si no No estarían todos llenos así De tatuajes Por todos Antes todo el mundo decía O me tengo que echar unos drinks Así como que Uh, para que aguante O me echo un churrito de algo Para aminorar el dolor ¿Realmente es cierto eso? ¿O es un mito? Pues es Realmente a veces es un mito ¿No? O sea, por cuestiones De logos de la sociedad O sea, no Pues que toma Que fuma Pero ya en cuestiones De tatuaje De higiene Y todo eso Pues sí llega a afectar El tatuaje Y obviamente te duele más Sangras más Y nosotros como tatuadoras Pues a veces es un poco complicado De que el cliente Está moviendo De que le está doliendo De que espérame De que una pausa Entonces una sesión De una hora Se alarga hasta Tres, cuatro horas Porque este Si ya no lo aguanta Y bueno En nuestro caso Aquí en el estudio Pues si no No tatuamos a personas Que vengan en estado de ebriedad Ni tampoco a personas Que hayan consumido Ningún tipo de droga Pues ya vienen pedos Y ya vienen Pero yo tengo una pregunta ¿Alguna vez han dejado Alguien así Que se haya puesto muy mal Y lo hayan dejado a la mitad? ¿O ya sienten como Ya pagué Ya estoy aquí Ya ni modo No pues hasta ahorita En mi caso no O sea siempre se les da La recomendación de Oye es un tatuaje largo Se va por sesiones Este Tengas que esas recomendaciones Y muchos los clientes Así como No me aferro Aferro a una sesión Y pues ni modo Una sesión Se tiene que terminar Una sesión Porque ya no se puede Volver a poner El diseño El dibujo Entonces si se tiene que hacer Al menos la línea En una sesión Y ya después En otra ya los detalles Porque es un paso a paso ¿No? Primero es el delineado Y luego es el relleno Sí bueno Depende siempre del diseño Hay diseños que no llevan Delineado como tal Entonces pues Si cuando es algo muy grande Tienes que Sí se le cambia De un principio Sí Una sesión O dos sesiones ¿Qué es lo más loco Que han tatuado? Así que digan Este tatuaje ¿Neta te quieres tatuar esto? Pues A ver Viendo aquí En el ganache Pues es que Ahí se trae ya su diseño ¿No? Sí La mayoría ya tiene así como La idea de lo que se quiere Hacer ¿Y cuál es la parte más rara Que han tatuado? Yo una vez tatué a una chica Y le tatué a una pompi La pompi Eso es como lo más Eso es como lo más Este Guapo Lo más Yo opino que debes Estar al más guapo Y ponerle un tatuaje Que diga Mario y Alex Seguramente No Si estuviera aquí Uno en cada pompa ¿No? Sí Su madre Se lo regalamos ¡Oh! Hay un reto Hay un reto Ahorita se lo vamos a decir ¿Una pompa ella? Otra ya ¿Quién Mario y quién Alex? A ver Yo Alex Ahí está Ahí está Con Mario Con mucho relleno Por favor Oigan chicas ¿Por qué se vuelven adictivos Los tatuajes? O sea Te pones uno Y otro Y otro ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Les gusta cómo se ve De repente se sentirán vacíos ¿Qué pasa ahí? Sí Yo creo que es una cuestión De estética O sea Ves Te pones el primer tatuaje Y dices Ah se ve muy bien ¿Qué tal si me vería otro Por acá Por acá Por acá Y así O sea Empieza Tú tienes tatuajes Sí Bueno Visibles Solo tengo este Pero tengo en total Once Once tatuajes ¿Y tú tienes tatuajes? Sí Igual Pero nomás tengo chiquitos Y tengo siete apenas Que yo sí soy muy chillona Sí Yo sí Porque quiero Mario ¿Cómo ves? ¿Tienes tatuajes? No Yo no La verdad No Yo tampoco Soy cobarde No Yo la vez que lo iba a hacer Casi me corren de mi casa Estaba en Las Vegas Estaba así Borrachísimo El buen Mario Bueno Pues seguimos en el recorrido Perfecto Chicas No nos despedimos Vamos a tener más guapos Pero que nos digan ¿Cómo llegamos aquí? Por favor Pues digan Es calle 5 de febrero Número 39 En primer piso Estamos en la colonia centro Estamos ubicados entre calle Mesones y República de El Salvador Por metro Zócalo Perfecto chicas Perfecto chicas No nos despedimos Ya no que sí Vamos a ir con el recorrido Uy miren quien llegó Por favor El más guapo Por favor No quiere hablar Tiene facha de político Que no quiere hablar Tiene un invitado Kevin Pues seguimos en el recorrido Vamos a ver a donde vamos Oye Kevin Kevin nos había platicado Ajá Sí Mario Un lugar así Muy interesante Ok Ok Vamos a descubrir Que tan interesante está Hola hola Buenas tardes Pues Ese es nuestro salón De usos múltiples Ajá Aquí Nosotros hemos hecho Cuyomas de autógrafos Conferencias de prensa Este Presentaciones de discos Ajá Este Hicimos un tributo aquí Con nuestros amigos De Dynacy Que les mandamos un saludo Ok Eso es lo que también Hacemos aquí Cuando inauguramos la tienda Vinieron nuestros amigos De Strike Master A ver muéstranos las firmas Porque queremos conocer Las firmas De quien son La mayor El 99% de las bandas Que están aquí Son bandas nacionales Nuestros amigos De Strike Master Que fueron los de Que nos hicieron El favor de la inauguración Vino Voltax Transmetal Bloodator Nuestros amigos De Crysics Que ellos son de España Y ellos hicieron Una firma de autógrafos Aquí Blandetti Venemus Trashok Bafen Jet Jaguar Seven Riders Kraven Blast Fury Abuses Metal Beast Albatros ¿Cómo es Mario? Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Si te presentes tu banda Ya sabes a donde venía Si de hecho De hecho sabes que No somos una banda de rock Pero Cantan duranguenses Si cantan duranguenses Se puede Ahí 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 abajito Vamos a poner ahí Nuestro Nuestra Nuestra firma ¿De qué es tu banda? Este CIO Noticias TV Pensé que era grupera Oye pues muy bien Padrísimo Si alguien está interesado En un grupo En venir aquí A hacer una conferencia Claro que si En venir a hacer conferencia Venta de discos O cualquier otro tipo de cosa Puede venir sin ningún problema Ok Y directamente Algún correo electrónico Hammersmith.cdmx Arroba gmail.com Ok Aquí está el más guapo Pero no quiere hablar Entonces no quiere platicar Si vas a platicar Más guapo Aquí está nuestro invitado Jardín Junior Es actor ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien aquí chido Llegando ¿Cómo ves el lugar? Está padrísimo Está padre Me gusta Me gusta ¿Qué pasa por aquí? No te imaginas que está acá arriba No No, no, no Y no Muy padre Y toda la colección de LPs Y cassettes que tienen ahí Está genial Ahorita Nos hemos echado una bolsita para allá Si De hecho yo digo que yo estaba aquí Pero es que no Les traigo un café o algo Ajá No, ya sé Ya sé No, discúlpenme Discúlpenme Uno trata de ser dinámico A mí me dijeron Aquí ven a echar relajo Y aquí estoy, ¿no? A ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado Pues vamos a regresar A nuestro bar Que teníamos en un principio ¿No, Mario? Así es De hecho Aquí es donde Vamos a presentarles La sorpresa Ok Nada más encontremos A ¿A dónde está? Estimado George ¿Dónde está George? George A ver mi George Vente para acá George ¿Cómo estás George? Bien ¿Y tú? Qué gusto saludarte Buenas tardes Muy buenas tardes Gracias por dejarnos estar aquí No al contrario Padrísimo este lugar Gracias Gracias a ustedes Por haber Darnos un espacio En su programa Saludos a toda la audiencia Oye Estamos aquí viendo discos Estamos viendo Todo muy colorido Mario, ¿cómo? Desde que llegaste aquí Tú también te quedaste pasmado Yo fui enamorado del lugar Pero mira Quiero que George Nos platique De algunos artículos interesantes Claro Sí Estamos listos Ya grítale Ahí te escucha No, nada más yo Porque somos dos Somos dos A ver, platícanos Aquí esta colección se ve increíble ¿Qué es? Para los que no saben qué es Mira, bueno Son algunos de los artículos Que tenemos a la venta En vinil Algunas son primeras ediciones Algunas son revisiones Otras son nuevos tirajes Tenemos también tourbooks Tenemos ediciones japonesas Limitados Por ejemplo El nuevo disco de Madonna Que es la edición limitada De vinil transparente Que es muy, muy raya De encontrarse que ahorita Salió hace menos de un mes Y ya no hay Y ya está agotado ¿Qué te parece? ¿Es el Kiss? Sí, a ver A ver El productor enamorado de Kiss A ver No es el único Oh, no, bueno ¿Y tú cuántos tatuajes tienes? A ver, a ver Eh, Alex Déjame ver al productor ahí Que está con la cámara No, bueno ¿También te tatuaste Con las chicas o qué? No, ese ya tiene Un poquito más de tiempo Pero ya próximamente Estaremos ahí ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco O siete Creo que es el número Es el número de la casa El siete ¿Cuántos tienen ellos? No No, ninguno Ninguno yo no Soy muy cobarde, la verdad Oye, a ver este de Kiss Porque si no el productor Me va a jalar las orejas Cuando salgamos de la idea Sí, va Mira, bueno Este disco que es el Que me imagino que Pregunte el amigo productor Bueno, este es un disco Bastante raro Es una edición japonesa Ajá Que es la primera colección O el primer box de Kiss Que salió Son, es Que incluye los tres primeros discos Por fin Que es japonés Que es japonés Incluye un Un este Te tengo así mejor Porque A veces Ya lo están viendo Explicarlo Paco Palencia Pon atención Sí, va Sí, que él es Fan de Kiss Aquí A ver A ver, a ver Vamos a ver Primeramente Pues esta tira Se le llama Ovi Ok Que realmente Es lo que le da valor A estos discos japoneses Ok, ok El Ovi El famosísimo Ovi Es el que le da valor A un disco Ajá Ya perdió valor Ya perdió valor Pasamos para acá Para poder Vamos, nos acercamos Y básicamente Pues el disco cuenta Con Con los tres primeros álbumes De Kiss Ok Gracias El más guapo Gracias el más guapo Los tres primeros álbumes Cuenta con su hoja De letras en Inglés y japonés De cada una de las canciones Wow ¿Te lo van a comprar o qué? Cuenta con un folleto Ya Mario Ya fue por ¿Ya cobraste la tanda Mario? Ya, ya, ya Ah, ok Ya la tengo Porque no te pasen por ella hoy Listo Y a veces pasa cuando tienes El último número Carajo Incluye unas Ajá Uno se puede dar ciertos Tarjetas recortables Coleccionables Incluye un Un sticker Wow Pero lo más raro Lo que le hace raro Este disco Es que incluye esta Esta tira de calcomanías Que solamente salieron Para Japón Y no todos los viniles De esta serie Sacaron Incluyen la tira Pues esto es para un auténtico Coleccionista Como nuestro señor productor Wow ¿Qué costo tiene? Este tiene un costo De 15 mil pesos Aquí entiende Es bastante raro Creo que hasta lo estás dando Muy barato A veces me dicen eso A veces también me dicen Que es un poquito caro Pero bueno Nos especializamos Precisamente a conseguir Este tipo de ítems Principalmente japoneses Europeos Ediciones limitadas Igual que las playeras Si no encuentras La que tú quieres Te pueden hacer el pedido Y tú se los consigues Si trabajamos Trabajamos bajo ese esquema Obviamente nos piden Algunas cosas raras Nuestra especialidad Como te comentaba hace rato Son ediciones japonesas Europeas Primeras ediciones Por ejemplo Aquí en esta pared Pues tenemos Perdón No te preocupes El disco de Deep Purple Que solamente se lee en el 91 Estados Unidos ya no lo produjo Este es este alemán Este otro disco Está en los días de los 80s, 90s Cuando ya nos editaban viniles Este de Isidisi También nos salió en Estados Unidos Tenemos revisiones de En el caso de una banda de punk Que se llama Apoya Records Que ya se hicieron su reunión Y van a venir a México el próximo año El cual tenemos ahí Este es el nuevo disco de Apoya Records Este disco en particular Es la primera edición Reedición, perdón Mejor dicho Del 2009 Y está empaquetado Y está en perfectas condiciones Aún sellado Para coleccionistas Wow Y aquí sí vamos a gastar Ahí esa tanda Sí, sí, sí Bueno, tú compras los discos Y yo compro el tocadiscos Por favor Y las guitarras Ahí están padrísimas Esas guitarras Sí, mira Pues bueno La primera guitarra Esta está firmada Por Alice Cooper Y Orianti Orianti Si algunos sabrán O no sabrán Orianti iba a tocar Con Michael Jackson Era la guitarista Que iba a traer A Michael Jackson De la gira Que ya no hizo Ajá Se quedó con las ganas Exactamente Y la otra Y la otra Está firmada por Hanoi Rocks Que en este caso Es mi banda favorita De todos los tiempos